El Perú por sesgado y especialmente por no condenar en toda su extensión a ninguna de las violaciones a las libertades de prensa que ha caracterizado a este gobierno. Es preocupante además que este informe asegure que los medios en el Perú alimentan discursos que ponen en peligro la democracia. Por nuestra parte, solo podemos afirmar que nuestra obligación es denunciar abierta directamente los casos de corrupción que se vienen dando en nuestro país y que ya son investigados por el Ministerio Público. En ese sentido, nosotros seguiremos en la misma senda, caiga quien caiga, le guste a quien le guste.